Nace unas nuevas voces para apasionar, corazones y valorar ¡Pero qué tal magnífico! ¡Y aquí está Edison! ¡El finor de la bandubia! ¡Y la más solterita! ¡Nunce! ¡Chubi! ¡Y andá huampoito! ¡Hampoito! ¡Pocase que chayo! ¡Himanas! ¡Himata munas pas! ¡Humas pas! ¡Huyupaya huaytí! ¡Ay, ay, ay! ¡Jote chanunca pas! ¡Papones! ¡Huyupaya clima! ¡Eso, eso! ¡Huique chacachayo! ¡Qué cosa! ¡Purico xandiqui! ¡Lepas matacunas! ¡Huyupaya cewa! ¡Hatacau! ¡Hatangribo pampas! ¡No me digas! Es porque eres la más mamacita Porque eres dulce y dulce Y que baile la señora Rosario Mamániz En Baño Salta Oye tú también Victoriano Cancí ¡Ven mi tu marja! ¡Síguelo, síguelo, síguelo bailando! Hola, abastapá Atocha Que tiene mi juni Atocha Y maja y te chapa Y mana Que puya en mi soma Que goza Que chumana canta Y mana Catarrúa y quima Bañoso Que pocha ya quipi Y maja y mamá Y curo y cuquima Naranja maduro Naranja Se saca dulzura Tocura Salma mucho palo Marito Se botan las pepas Y maja Un hombre traccionero Esa taca luzura Esa taca luzura Al hombre mañoso Esa taca luzo Se le pone cacho No me digas Domingo tentación Tentación Y ya ver chizcaita Manama Trigo, trigo, chama Que tiene Chuta, lloro, chaita Bañoso Malti, chiqui, chapi Ay, ay, ay Quedará chizcaita Chiqui, 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 chiqui Chiqui, chiqui, chiqui Y ya la llancacia Malti, chiqui, chiqui, chiqui Frañoso Pada, chiqui, chiqui, chiqui Macharache y puñán Y ya ver chiqui No me digas Y ya lo decas Así se baila, esa es la vispa, su trajo la vispa Así se baila señor León, su esposa, Graciela Quispe Y que baile señor Jaime Pajara, mi esposa Ferretería, el meso, señor Fidel Jaya, Alberto Montori Y toda la vida, en fuerza mano dada ¡Chem, chem! ¡Es la calidad! ¡No vuelco a estudios! ¡Papincha!